La Unidad Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial ubica radares informativos en puntos estratégicos. Estos radares no son sancionadores, únicamente informativos, pero en base a la información que recojan estos dispositivos, se podrá armar los operativos para poder disminuir la tasa de accidentes. Son informativos. Y recordándole que la ley de tránsito dentro del sector urbano no puede ir más de 40, 50 o 60 kilómetros por hora. Si alguien va a 70 o 80, pues tiene que de una, como dice el argot popular, bajar la velocidad. Esos son informativos. Están colocados en 15 puntos de la ciudad de Loja estos radares informativos y nos sirven a nosotros básicamente para que en estos puntos llevar una estadística de cuántos vehículos se sobrepasan en las velocidades permitidas. Los radares informativos también cuentan con su mantenimiento y debida calibración para que no presenten imperfecciones y así brindar un mejor servicio. Bueno, el funcionamiento del radar informativo se lo monitorea mediante la empresa Kradak, que gracias a ellos hicimos la instalación de estos equipos y también con el personal técnico nuestro. Estos radares pudieran tener ciertas desacoples o ciertas fallas muy pequeñas, pero especialmente cuando hay días lluviosos o cuando hay cantidad excesiva de vehículos que al mismo tiempo circulan en el mismo punto o se están rebasando. ¿Por qué pudiera ser de que en el punto donde se controla la velocidad estén dos vehículos en la calzada que estén paralelos en la circulación, el uno esté yendo a velocidad menor, el otro a una velocidad mayor, y el radar lo que da es intermitentemente el valor de la velocidad de ambos vehículos? De esta manera se invita a los conductores a respetar las señales de tránsito. La intención del municipio de Loja es coadyuvar a la ciudadanía para precautelar la integridad tanto de conductores como de peatones.